Primero miramos el tema. El primer tema es palabras que inician con la letra H. ¡Ey, qué complicada la pusieron vos! Sí, porque la letra H. Piensen todo tipo de palabra que comience con la letra H. ¿Ok? Arrancamos con Lucía en... ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Como todo! ¡Juego! ¡Correcto! ¡Avanza! ¡Dura! ¡Correcto! ¡Vamos, Lucía! ¡Hueso! ¡Correcto! ¡Hierba! ¡Correcto! ¡Pollo! ¡Correcto! ¡Achote! ¡No! ¡Vamos, vamos, Marco! ¡Hoyo! ¡Hoyo ya dijo su esposa, dijo el hoyo! ¡Ay, Marco! ¡Hogar! ¡Hogar! ¡Correcto! ¡Vamos, Lucía! ¡Honduras! ¡Ya dijo su esposo, Honduras! ¡Ay, Lucía, vamos! ¡Hormiga! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Vamos, Marco, vamos! ¡Hortaliza! ¡Correcto! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Ay! ¡Ay, Lucía! ¡Le voy a ayudar! ¡Pueden ser nombres también! ¡Ay! ¡Vamos, Lucía! ¡Pueden ser nombres, apellidos, comida, cualquier cosa! ¡Lucía! ¡Con H! ¡Ay, Lucía! ¡Ay, Lucía! ¡Lucía, póngale, Lucía! ¡Póngale, póngale! ¡Hígado! 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 ¡Correcto! ¡Vamos, Marco, vamos! ¡Ay, Marco! ¡Marco! ¡Ay, ay, ay, Marco! ¡Hueso! ¡Correcto! ¡Y ya lo habían dicho! ¡Ya lo habían dicho! ¿Ya lo habían dicho? ¡Oh, sí, es cierto! ¡Vamos, Lucía! Sí, entonces bien merecido la pérdida, ¿ok? Pero vamos a ver qué sucede. Ustedes, pero palabras con H, Cochi. Por ejemplo, Hernández. Hernando. Helado. Horchata. Horchata. Hielo. Hemisferio. Hilda. Hilda Hernández. Perdón. Hilfiger. Hemisferio, dice por acá. Hermano. Hermano, también. Hija. Hambre. Honestidad. Hoja. Hilo. Hija. Haceme. Bueno, hueco, hielo. Hueco, hoyo. Ya estamos listos para la segunda ronda. Arranca usted, don Marcos. Lo que vamos a hablar ahorita son... Actores famosos. Solo hombres. Cuando decimos actores, vamos a referirnos a hombres, ¿verdad? Como de película. Hombres que actúan. Somos actores, somos películas. Y se la han puesto complicado. Sí, qué difícil. Pero salieron bien en la primera, los felicito. Miren, se han visto todas las novelas que pasan, que no es un bolido. Pueden ser actores nacionales, internacionales, de película, de novela, de sketches, etc. Arrancamos en... Tres, dos, uno, con todo. Mel Gibson. Mel Gibson, correcto. No Mel Zelaya, Mel Gibson. Arnold Sorcerner. Correcto. Bolache. Bolache sí, actúa una película, correcto. Fernando Colunga. Correcto. Amor Real. Antonio Bandera. Correcto. Sí, Antonio. Arturo Beniche. Correcto. Salió María Mercedes, va. Vicente Fernández. Correcto. Vicente, actúa en varias películas. Juan Soler. Correcto. Sí, el argentino. Vamos, Marco. Hay cantantes que son actores también. Vamos, vamos, Marco. Marco. Sí, ¿cómo se llama él? Jorge Bolaño. No. No, pero es Kiko también. Sí, ¿cómo se llama él? Jorge Arturo Bolaño. Ay, no. Ay, 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 vamos. Vamos, Marco. Hay que meter la hoja ahí, ve, para que truene, ve. Vamos, Marco. Marco, vamos. Marco. Ay, Marco. Acuérdese del chavo, Marco. Ya dijo su mujer. Otro, Marco, Marco. Marco. Ay, cantinflas. Mario Moreno, cantinflas. El de Bolaños es Chespirito, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se llama? Roberto Gómez Bolaños. Ah, Roberto. Muchos cantantes ustedes que han actuado en películas. ¿Verdad? Así que, Carlos Villagrán, que vino hace un... Roberto Bolaños. La ganadora es... ¡Lucía! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡No, con Marco! ¡Marco, dile el beso! ¡Beso, Marco! ¡Dale un beso a Marco! ¡A Marco! Y esto fue... ¡La Boba Caliente!